Una nueva agresión a humildes trabajadores se ha producido aquí en la ciudad de Santiago de los caballeros por parte de la alcaldía de Santiago, de Abel Bantínez, esta vez le ha tocado el tundo a los cocheros. Él pretende eliminar todo, por supuesto, porque ahí está la supuesta a nosotros notificarnos dónde iban a sacrificar los caballos, antes de sacrificarlos, no después, y de notificarnos dónde iban a llevar esos animales. Supuestamente no han dicho que los sacrificaron a balazos, esa no es la forma de sacrificar un animal, porque para eso hay otro método, de que los animales se sacrifiquen como debe ser, si es que están en feo, pero ellos no, ellos lo que hicieron fue que seleccionaron los mejores para tener entonces la facultad de decir que están en feo los caballos, ¿por qué no sacrificaron a más flacos? Los que están en mejor es más mala condición, los mejores de todos los cocheros. El problema de los animales que han quedado frustrados es porque le mataron los caballos arriba de ellos, una, luego los que quedaron, supuestamente, que están en cuarentena, nosotros no damos explicación a ningún dueño de coche. Mentira, si ya andaban enfermo, todavía no estaban enfermos los cocheros, porque había cocheros que de la comida de ellos le dan a los caballos, todavía aquí hay cocheros que buscan lechosos y echan a los caballos. Pasando trabajo, hay cocheros que se han mudado tres cocheros en una sola habitación para poder sustentar, porque no tienen para pagar donde vivían, y otros han tenido que pegarse a la familia para poder comer. Si me han estado enfermo, vea cómo andan los trabajadores de Abel Martínez, vea, montado en ellos, entonces, si están enfermos, un animal es enfermo, ¿cómo anda una gente montada en un caballo que está enfermo? Desde Santiago, de los Caballeros, República Dominicana, le reportó, Luis Rodríguez.